¿Cómo podemos explicarle a los famosos? Como va a ser principito en Chile. Pero claro, en Chile tiene cuatro actores y él la revienta. Acá es uno más. En todo caso, quien tiene que cuidar su vida privada es él, no nosotros. Y no nos divertimos con los dos ajenos, lo relatamos. Acá nadie se rió ni nada. Y si la familia es tan seria y tan importante, digo, dale la importancia que tiene que tener vos. Así que, y no nos vengas a dar lecciones de moral. Te pido, por favor, está todo bien. Pero acá no sos el principito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!